El día de hoy estaba en mi servidor de Minecraft HCF cuando decidí pelear sin armadura, o sea jugar full skin. Después una persona estaba fuera de mi base, así que decidí abrirle las vallas para que entrara con un underpearl. Al entrar me dio mucho miedo porque el reto era jugar sin armadura, o sea full skin, lo que significaba que a dos hits me moría o a uno. Entonces agarré ítems los cuales me dan efectos de regeneración o resistencia. Después usé un ítem el cual cambia mi posición con mi enemigo y pude así encerrarlo en mi base. Al ya tenerlo encerrado me comí una notch porque, bueno, no sé si me perleaba o algo, ya podía por lo menos sobrevivir más, le puse la losa y empecé a matarlo. Y después de estarle pegando un rato, él ya no aguantó más y terminó muriendo. Y si quieres ver el video completo te lo dejo en mi canal.